Buenos días a todos. Nosotros somos Andrés, Guillermo y yo, Daniel, y nuestro proyecto es un programa de medidas para alcanzar el buen estado en la masa de agua del río Guadarrama, desde el río Abulencia hasta Vargas, siguiendo la Directiva Marco del Agua y la Directiva Europea de Inundaciones. Hemos estructurado nuestra presentación en cinco partes distintas. Primero, vamos a hablar un poco del marco legislativo. Segundo, vamos a ver dónde está nuestra masa de agua. Tercero, vamos a ver cuál es el estado de esa masa de agua. Estos tres puntos son los que voy a explicar yo a continuación. El cuarto punto, que es el central del proyecto, es el programa de medidas, que está dividido, a su vez, en medidas hidromorfológicas y de gestión de riesgo de inundaciones, medidas biológicas. Estos dos puntos los va a explicar mi compañero Guillermo. Luego tenemos un tercer punto de medidas fisicoquímicas y que lo va a explicar mi compañero Andrés junto a la priorización de medidas y las conclusiones. En cuanto al marco legislativo, hemos elegido tres leyes principales, que son la Directiva Marco del Agua, que es la que establece como objetivo principal alcanzar el buen estado de las masas de agua y alcanzar ese buen estado a partir de un programa de medidas. Esta ley está transpuesta a la legislación española a través de una serie de leyes, una de las cuales es la instrucción de planificación hidrológica, que es la que concreta lo que es la planificación hidrológica, establece cuáles son los límites para alcanzar el buen estado y establece también una serie de medidas. También hemos seguido la Directiva Europa de Inundaciones del año 2007, cuyo objetivo es disminuir los riesgos de las inundaciones sobre las personas y las propiedades y define una serie de procesos y cuál es la gestión a seguir. En cuanto a cuál es nuestra masa de agua, nuestra masa de agua está situada en la cuenca del Guadarrama, que se sitúa en la cuenca del Tajo a su vez, y nuestra masa de agua es la línea roja que se ve en el mapa de la derecha. Tiene 64 kilómetros de longitud y va desde el río Aulencia, que es el principal afluente del río Guadarrama, hasta Vargas, que ya está en la provincia de Toledo. Es de tipo natural, no es, por ejemplo, muy modificada, como puede ser el río Manzanares o Guadarrama en Madrid, y tiene establecidos objetivos menos rigurosos según el borrador del plan hidrológico del Tajo. La Directiva Marco establece que se pueden realizar prórrogas a la hora de alcanzar el buen estado. Bien, en principio hay que alcanzar el buen estado en 2015, pero puede haber prórrogas hasta 2021 o a 2027, y si la masa está muy antropizada, se pueden establecer objetivos menos rigurosos, como es este caso. Sin embargo, esto contrasta un poco con lo que es nuestra masa de agua, que es una zona protegida en lo que es la Comunidad de Madrid, forma parte de la Red Natura 2000, que es el parque regional de la cuenca media del río Guadarrama. ¿Por qué es objetivo menos rigurosos? Porque la masa de agua sufre bastantes presiones. Tenemos núcleos de población de más de 700.000 habitantes en total, ya que tenemos la zona del área metropolitana del Guadarrama, son estas zonas rojas. En cambio, en la zona media y en la zona más sur, la población es mucho más dispersa y solo hay, principalmente, cultivos de secano. Y las presiones principales, debido a esas áreas metropolitanas, tratan el agua en una sedar, tenemos hasta 12 edar, que vierten a nuestra masa de agua o a los alrededores de la masa de agua, y además hay cinco en construcción. Además, otra gran presión es la ocupación del dominio público hidráulico y de la ribera. En la zona cercana, Rollomolinos y Móstoles, hay un asentamiento ilegal de chabolas, que, como se ve en la foto, está pegado al río. Esto es una foto que tomamos en nuestra visita de campo, y mientras que la ribera, donde se toma la foto, tiene un bosque de ribera bastante bien conservado, en la ribera opuesta encontramos vertidos de escombros, chabolas que están prácticamente en la orilla del río, y con bastante riesgo de inundación, que ya explicará más ampliamente mi compañero Guillermo. Y en cuanto al estado del agua, pues según la directiva marco del agua, puede ser que la masa de agua alcance el buen estado o no alcance el buen estado. Ese estado se obtiene a partir del estado pésimo, del estado ecológico o del estado químico, de tal forma que si uno de los dos estados no alcanza el buen estado, globalmente la masa de agua no va a estar el buen estado. Y a su vez, el estado ecológico se mide a partir del estado pésimo, los valores pésimos del estado hidromorfológico, biológico y físico-químico. Aquí podemos ver cuáles son los valores actuales frente a los valores umbrales que establece la Instrucción de Planificación Hidrológica. Como vemos, el estado hidromorfológico para estos dos índices no alcanza el buen estado. Para el estado biológico tampoco alcanza el buen estado. Por ejemplo, en el indicador IBM-WP, que es para macroinvertebrados, tiene un valor de 7, cuando el valor para el buen estado debería ser de al menos 110. Y para el estado físico-químico solo alcanza el buen estado para oxígeno y para pH. Mientras que para el resto de parámetros, como puede ser el de veo, los nitratos, el amoníaco o el fósforo, pues no alcanza el buen estado. Son valores que están muy relacionados con los vertidos de las depuradoras. Por tanto, podemos decir que globalmente el estado de la masa es peor que bueno. Y bueno, a continuación vamos a explicar una serie de programas de medidas para que se alcance, para mejorar ese buen estado. Muchas gracias, Dani. Bueno, comenzamos con el programa de medidas que está estructurado de esta forma. Primero vamos a hablar de las medidas hidromorfológicas y gestión del riesgo de inundaciones, en las que vamos a integrar tanto la directiva Marco del Agua como la directiva de la gestión del riesgo. Luego hablaremos de las medidas biológicas y luego, por último, las medidas físico-químicas, que están sobre todo centradas en mejoras depuradoras de la zona. Esas las comentará mi compañero Andrés. Entonces, una vez que tenemos el contexto de la masa de agua acerca de su calidad, también hemos creído conveniente hacer un estudio de cuál es el estado del sistema de la cuenca. Entonces, podemos destacar que en la zona superior de la cuenca del Guadarrama tenemos el embalse de Balmayor con una capacidad de alrededor de 120 hectómetros cúbicos y ejerce una gran presión sobre la cuenca. Sobre todo se puede ver en el diagrama de la derecha como el régimen de caudales ha sufrido una modificación desde su entrada en operación en el año 79. Aparte de este embalse, también hay que contar con el azul de las nieves, que sirve como de trasvase entre el río Aulencia y el embalse. Ah, perdón. Gracias, Dani. Bueno, esto son todo lo que respecta a los sistemas de regulación. Luego, comentar que hay cinco arpsis identificados en Magrama. Un arpsi es una zona con un riesgo potencial significativo de inundación y son tres arpsis en la zona de Madrid, en la que destacamos la zona de Móstoles, que es la que tiene el asentamiento chabolista, y luego dos arpsis más en el Viso de San Juan y en Recasillunclillos, ya en la parte de Toledo. Entonces, bueno, para comprobar la evolución hidrogeomorfológica, hemos comparado dos ortofotos del año 75 y el 2011. Podemos ver cómo se han perdido las zonas de inundación en pos de construcciones urbanas justo en la ribera. En este caso, también se puede observar cómo el río ha perdido su antiguo trazado trenzado, presentando ahora mismo una estructura más canalizada, con los consecuentes problemas de incisión que se pueden observar en la parte inferior por el aumento de las velocidades y un mayor arrastre de sedimentos. Entonces, a raíz de esto, ya es cuando empezamos a hablar de las medidas que vamos a considerar para mejorar el estado hidrogeomorfológico, y la primera es la mejora en el sistema de alerta temprana del SAI. El SAI es el sistema de alerta automático, perdón, el sistema de información hidrogeológica automático, y esas son las series de puntos de control que tiene este sistema en la cuenca del río Guadarrama. Según este diagrama, hemos considerado conveniente incluir una estación de control justo en la confluencia de los dos ríos. Esta nueva estación permitiría tener información en tiempo real, tanto del propio caudal del aforo del río, como también de datos de precipitación y temas hidrológicos, lo que permitiría hacer una predicción más exacta de los caudales de las avenidas y poder avisar a la protección civil o a los organismos competentes en caso de que sea necesario. La segunda medida, realmente la más importante de todas estas medidas hidrogeomorfológicas, es la reubicación de los poblados chabolistas de la zona de Móstoles. Como podemos ver, en el mapa de la derecha es la planificación urbana de Móstoles y se puede observar que en la parte verde son zonas protegidas, donde se supone que no debería haber construcciones residenciales. Sin embargo, la situación actual, que muestra el diagrama a la izquierda, se puede ver cómo hay numerosas viviendas a lo largo de todo el tramo, alrededor de unos tres kilómetros. Por ello, como es muy largo, hemos considerado hacer un estudio más en detalle para conocer exactamente cuántos van a ser el número de familias implicadas. De esta forma, hemos hecho una serie de mapas de inundación para un caudal de una avenida con un prior retorno de 500 años y corresponden al tramo superior y medio de la zona de Móstoles. Entonces, indicar que hay zonas inundables justo en la parte inferior del diagrama a la izquierda con un calado de unos dos metros y medio y en el diagrama de la derecha se llegan incluso los cuatro o los cinco. Entonces, de ahí que consideramos más que prioritario realizar una actuación en esta zona. Por ello, hemos dividido estas actuaciones en tres etapas de forma que se puedan acometer paulatinamente. Hemos identificado tres zonas de actuación según la exposición de estas casas a las avenidas, identificando como 70 familias dentro de la zona de alto riesgo, 120 en la zona de moderado y 12 en la zona de riesgo medio. Entonces, este programa de realojos tendrá que ser apoyado por una intensa campaña de información pública de forma que se consiga el apoyo de la gente de la zona. Y también hay que apoyarlo con una consolidación de los terrenos recuperados. Esto significa que una vez que se haya recuperado una zona será necesario vallarla para que no se vuelvan a producir invasiones. Como zona alternativa para el realojo de estas personas se ha elegido Seseña, que es una provincia de Toledo. Es un pueblo de Toledo justo en el límite con Madrid debido al precio asequible de las viviendas en esa zona. Para toda la gente que sea reacia a este plan de reubicación se va a hacer una campaña de promoción de seguros para que se adhieran al consorcio de compensación de seguros. Este consorcio cubre todos los gastos, todos los desperfectos o pérdidas que se puedan producir como consecuencia de un desastre natural como puede ser una avenida. Y por ello es importante que esta gente que no se reubique pues tenga un seguro que pueda cubrirlo. Como parte de otra medida de prevención de la gestión de inundaciones hemos identificado esta EDAR, Cuenca Medida del Guadarrama, que está en la parte de Villaviciosa de Odón. Y podemos observar como la inundación de un periodo de retorno de 500 años pues provoca que la parte de la planta se inunde. Hemos diseñado una estructura de protección, una mota con la configuración que se tiene abajo a la izquierda con una longitud total de 270 metros. Se puede comprobar como tras un diseño del modelo IBER la estructura funciona correctamente evitando que la planta esté fuera de servicio tras un episodio de inundación de este calibre. Aparte de estas medidas también se ha considerado la demolición del AZUD que es una antigua estación de aforo situada en Navalcarnero y que ahora mismo lo que provoca es una discontinuidad longitudinal del río. Por otra parte, se va a hacer una restauración de ribera que va a acompañar al proceso de reordenación urbana. Esta restauración de ribera está enfocada más a la recuperación biológica de la zona. Por otra parte, también se va a eliminar la presión que supone un encauzamiento del río en la zona que se indica en la fotografía. Se va a aumentar la llanura de inundación y se va a hacer una recuperación del dominio público hidráulico. Por otra parte, en la zona también de Mostoles se ha observado durante la visita de campo que el sedimento está bastante contaminado por lo cual será necesario hacer una retirada de unos 30 centímetros del sustrato superior alrededor del kilómetro y medio que se indica en la fotografía de la derecha. Con esta medida pretendemos que se recuperen los niveles biológicos o paulatinamente se vayan recuperando de forma que se alcance un estado adecuado. Otra medida biológica sería la retirada o el control de las especies invasoras y exóticas que existen en el río. Esto es una tortuga que encontramos en la última visita y sería interesante tener campañas de retirada de estos animales de forma que se pueda alcanzar un buen estado biológico de la masa de agua. Una vez que tenemos las medidas identificadas ya este es el presupuesto. Hemos dividido las medidas en estructurales por aquellas que requieren una intersección de tipo civil y no estructurales. Podemos decir que el coste total de estas medidas estructurales ascienden a 860.000 euros y que serán financiadas en su mayor parte por la conservación biográfica del Tajo ya que es responsable de este tipo de actuaciones. Por último, creemos que la estructura de protección de la DAR debería ser financiada por parte del gestor de la propia DAR ya que sería el máximo beneficiario de esta protección. Por otra parte, las medidas no estructurales el núcleo o el grueso de la medida lo tiene la planificación urbana, lógicamente, y ascienden a un total de 14 millones de euros, más o menos. El Ayuntamiento de la Planificación Urbana entendemos que tenía que ser llevada a cabo por una colaboración conjunta entre el Ayuntamiento de Móstoles y la Comunidad de Madrid. Y, bueno, la mejora de las estaciones y el programa de seguros por parte de la conservación biográfica del Tajo. Y luego, por último, las medidas biológicas serán financiadas por la conservación biográfica nuevamente y ascienden a 78.000 euros. Bueno, pues, bueno, queda poquito ya. Yo digo un par de cosillas y nos vamos. Vamos a hablar de… Ya vamos ya a mucha presentación. A ver, bueno, hemos hablado básicamente de las medidas hidromorfológicas y las biológicas. Estamos hablando de lo que es el río a nivel físico. Ahora lo que vamos a hablar a partir de ahora va a ser del agua en sí, de lo que, digamos, de la calidad del agua que lleva el río. Entonces, bueno, pues, las medidas físico-químicas se engloban dentro de las medidas ecológicas, digamos, que están englobadas en el estado ecológico de una masa de agua. Entonces, básicamente, pues ahí lo que vamos a medir van a ser los nutrientes, fósforo y nitrógeno, y, aparte, pues, también de VO, sólidos en suspensión, pH, bueno, en fin, los parámetros típicos químicos del agua. Entonces, bueno, pues, el factor más importante para tener, pues, que, digamos, que influye en la calidad físico-química de una masa de agua es el sistema de depuración. Estamos hablando de un medio bastante antropizado, por tanto, todos los vertidos que generan las poblaciones son, digamos, la parte más importante, ¿no?, del estado físico-químico. Entonces, bueno, pues, hemos hecho un catálogo de todas las depuradoras que nos podemos encontrar en la... Aquí está el puntero. Mira, aquí, por ejemplo, esta foto, ¿vale?, esta parte de aquí, esta parte de aquí, divide lo que es la Comunidad de Madrid, la parte norte, y la parte sur es la provincia de Toledo, dentro del Castilla-La Mancha. La parte, en esta foto, bueno, pues, se ven todas las depuradoras que hemos tenido, digamos, que son públicas y que hemos tenido acceso a información, a partir de, digamos, de datos, bueno, oficiales de la Confederación Hidrográfica del Tajo y del plan de depuración de la Comunidad de Castilla-La Mancha. Y, bueno, la parte de aquí están, digamos, todas las depuradoras de Toledo. En total son 17, cinco en Toledo son nuevos proyectos que se van a hacer y una, la de Brunete, que se va a hacer en Madrid, que es también, es de nuevo, es un nuevo proyecto. Entonces, bueno, pues, vamos a hacer una especie de catálogo rápido, tampoco quiero marear demasiado con los números. En Madrid son diez, en la Comunidad de Madrid son diez depuradoras. Una de ellas está en proyecto, como he dicho, la de Brunete. Se pueden dividir en tres grandes grupos, básicamente. El primer grupo estaría comprendido entre habitantes equivalentes, entre 70.000 y 90.000 habitantes equivalentes. Básicamente, casi todas son muy parecidas. Tenemos reactor biológico con sus decantadores y, más o menos, todas tienen la misma capacidad. Luego, tenemos dos muy grandes, que son las del Soto y la de la Reguera. La Reguera son 200.000 y la del Arroyo del Soto, bueno, más de 200.000, son casi 300.000 la habitante equivalente y el Soto son 600.000. Estas son las dos grandes depuradoras que hay en esta masa de agua. Luego, si vamos para la parte de Castilla-La Mancha, bueno, también tenemos aquí Batres y Serraín y Neves Valle, que son dos más pequeñitas, no llegan ni a 8.000 habitantes equivalentes. Y luego, en Castilla-La Mancha, bueno, pues hay cinco en proyecto y dos que ya están creadas. ¿Vale? Importante, nosotros hemos sacado estos datos del plan de depuración de la comunidad de Castilla-La Mancha. Son depuradoras que entendemos que lo que van a hacer es, digamos, crear una depuradora convencional, porque esta parte, digamos, que no está dentro de la zona protegida. Es importante decir que las de Madrid verten en zona protegida, por tanto, el programa de actuación va a ser remodelar esa depuradora para que, digamos, cumpla con los parámetros físico-químicos que son de aseable y que son, digamos, están dentro de la legislación. Bueno, pues, digamos, teniendo en cuenta este análisis de todas las depuradoras que hemos registrado, que son públicas, se ha hecho una división de, digamos, de todo lo que es los parámetros a tener en cuenta para medir el presupuesto. Entonces, se han tenido en cuenta unas hipótesis que vienen en la guía técnica del CEDEX, en el que, digamos, se recoge tanto el precio de explotación como el precio de la inversión. Por ejemplo, para la nitrificación de nitrificación, pues, se ampliaría el volumen del reactor biológico. Para, por ejemplo, para la nueva planta, pues, sería directamente la inversión. Entonces, sale, bueno, pues, una inversión inicial de 22 millones de euros, entonces, será la inversión inicial. ¿Con esto qué hemos hecho? Bueno, pues, hemos creado un análisis financiero. Entonces, hemos dividido entre dos. Son dos comunidades distintas, entonces, lo que hemos hecho ha sido dividir la Comunidad de Madrid y hemos hecho un análisis, digamos, igual, análogo para cada una de ellas. se ha acogido un sistema de cash flow, de flujo de caja, durante 25 años, que va a ser la vida útil de cada instalación, digamos, tanto de la ampliación como de la creación de nuevas plantas. Y nos sale, bueno, pues, el precio del canon de saneamiento, y sería la fuente de financiación, es decir, vendría en la factura del agua para todos los habitantes de la zona que viertan a estas edad, que luego, posteriormente, viertan a la masa de agua. Entonces, saldría a la Comunidad de Madrid y saldría 0,19 euros metro cúbico el precio del saneamiento. No estamos hablando de la factura en sí. Esto sería como una especie de sustitución de lo que sería la factura del agua en la parte del saneamiento se cambiara de lo que tienen ahora mismo con un 0,19, que sería el precio del saneamiento. En Castilla de la Mancha, 0,88. La diferencia es bastante grande. Y me traigo aquí un papelillo que tengo aquí que es de Aeas, del señor Roque Gistau, Roque Gistau, aquí hablando con propiedad. A ver, entonces, el precio de abastecimiento en la Comunidad de Madrid está en 0,79 y el saneamiento está en 0,53. Nosotros digamos que este precio es más bajo. Lo que pasa es que nosotros entendemos que en el precio de saneamiento se están incluyendo más partidas. Entonces, bueno, entendemos que si lo sumamos la factura del agua alcanzaría un 14% más de lo que es ahora mismo, que sería 1,51, sería el precio total al final. En Castilla de la Mancha es el abastecimiento 0,68 y el saneamiento 0,43. Si nosotros le sustituimos el 0,43 por el 0,88, porque entendemos que en este monto es más grande, tendríamos un 41% más en la factura del agua. El monto sería más grande. O sea, se saca una conclusión clara aquí y, de hecho, es lo que hemos estado hablando antes. En Toledo es una zona mucho más dispersa de gente. Hay más depuradoras que se están haciendo. Luego, por ejemplo, una depuradora en Castilla de la Mancha da para 4.000 habitantes aproximadamente. Una depuradora en la Comunidad de Madrid es para 120.000 habitantes. Podemos considerar que en zonas de poblados o de poblaciones con más concentración en las que las depuradoras son más grandes y tienen más capacidad y son mejores o son más grandes, digamos, el precio del saneamiento baja, baja considerablemente. De hecho, es cuatro veces menos. Bueno, dejamos de lado un poco el tema del saneamiento y vamos a acabar ya este proyecto con la priorización de las medidas. Bueno, aquí tenemos todas las medidas de las que hemos estado hablando, su carácter, digamos, a partir de las instrucciones para la infligación hidrológica, básico, de obligado cumplimiento, por ejemplo, las depuradoras por el tema de la zona protegida y luego las complementarias. Una cosa importante que hemos hecho ha sido, digamos, priorizar. Hemos creado una especie de puntuación a partir de tres parámetros básicos. El primero sería costeficacia de la medida, es decir, tú creas una medida y cómo te va a mejorar el parámetro que te mide, digamos, la calidad que, digamos, que esa medida va enfocada, ¿no? Entonces, eso se crea a partir de modelos de simulación que son bastante complejos, como el GESCAL. No hemos tenido oportunidad de poder hacer una simulación, digamos, competente, pero, bueno, más o menos hemos hecho una simulación intentando, intentando, bueno, un poco de sentido común, ¿no? luego el segundo carácter importante es, digamos, el coste de la financiación incluso y del presupuesto. Lo hemos dividido, digamos, hemos ordenado todas las medidas a partir de ahí y el último, el último criterio será, digamos, la complejidad técnica, ¿no?, de poder hacerlo. Entonces, bueno, pues, salen así. La primera sería el plan de depuración, demolición del azul, etcétera. Total, el monto total de todo este programa de medidas para alcanzar el buen estado serían 37 millones, 37 millones y medio y con esto básicamente hemos acabado el proyecto. Unas conclusiones claras, bueno, pues, por ejemplo, digamos que en un proyecto como este de mucha investigación, de buscar datos en, digamos, organismos oficiales, en datos oficiales, nos hemos encontrado que hay incongruencias incluso graves. Por ejemplo, un dato, el dato, por ejemplo, de coste de ampliación de la edad del Soto, que es la más grande que hay en esta zona, nos sale a nosotros con los parámetros de CEDEX 3 millones de euros. En la destrucción, o sea, en el plan de Cuenca del Tajo sale 75 millones. Bueno, pues, lo dejo ahí para que se... Una cosa, o sea, dices tú, bueno, 6, bueno, 7, no, 75, no sabemos que, si alguien ha metido la pata o algo. Bueno, o sea, también una ausencia de un catálogo nacional de depuradoras, una cosa que nosotros veríamos súper básica y que no hay. O sea, tú buscas por documentos oficiales, no hay un catálogo, que es una cosa que nos ha sorprendido bastante. La masa de agua no alcanza el buen estado, eso lo está bastante claro, es un medio muy antropizado y entendemos que con este plan de medidas se podría alcanzar el buen estado, no solo el menos riguroso que es el que se propone desde el plan de Cuenca de la Confederación del Tajo, sino que se podría alcanzar el buen estado. La complejidad de medición de la eficacia de las medidas, bueno, por lo que hemos hablado antes, no teníamos un GESCAL, es un tema bastante complejo y, bueno, hemos intentado hacerlo y lo mejor podíamos. ¿Importancia de la ordenación urbana? Bueno, pues el problema de las chabolas hay que solucionarlo ya, o sea, es un tema importante y que hay que darle la prioridad absoluta. viabilidad de precios en el caso de saneamiento, bueno, por lo que hemos hablado antes, o sea, incluso cuatro veces la diferencia en el precio de saneamiento dependiendo de la población y del número de depuradoras. Y, bueno, con esto, en teoría, hemos acabado. Tres ideas importantes. Tres ideas importantes. Con este programa de medidas alcanzaremos el buen estado a partir de la directiva Marco del Agua, que es la que define, digamos, el estado ecológico. También conseguiremos gestionar el cierre de inundaciones con el plan de gestión, con este programa de medidas estaremos, digamos, integrados en lo que es la directiva de inundaciones que viene de Europa. Y conseguiremos con esto unos presupuestos, digamos, sostenibles y haremos, digamos, a partir de lo del CEDES, por ejemplo, unos presupuestos sostenibles y reales. Y, básicamente, eso es lo que tenemos que decir. Bueno, pues, enhorabuena también a vosotros. Muchas gracias. Y buen trabajo. Ya, por un tema personal, vivo en Mostoles y ya indagaré más el proyecto que habéis hecho para ver todo lo que habéis propuesto. Y nada, paso la palabra a los profesores y tutores para que hagan las preguntas. Bueno, enhorabuena por un fantástico proyecto. Al igual que no estoy con vuestros compañeros y pese a ser el último, nos habéis amenizado. Ha sido una presentación muy buena, la verdad, y me ha gustado mucho. Y entiendo que lleva una labor de documentación e investigación muy compleja por todo lo que habéis podido transmitir y demás. Y, simplemente, a mera curiosidad, me gustaría saber qué es lo que más os ha costado conseguir de toda esa información o quizá hacer la estimación de costes para estas ampliaciones de depuraciones de depuraciones o mejoras. Es un poquillo saber dónde ha descontado la mayor dificultad de este proyecto. Por ejemplo, la parte de depuradoras ha sido bastante compleja. De hecho, nos ha ayudado más Google que todos los datos que hemos encontrado. Que todo lo que podéis encontrar en administraciones y demás. Tal cual. Si no llegase por Google nos hubiese costado bastante. Con el ejemplo hay comentarios de diferencia de ese posible coste de ampliación. No solo eso. Es lo que he dicho antes. De 3 millones a 75 millones de qué estamos hablando. Esto no tiene ningún sentido. Aparte de eso, incluso en habitantes equivalentes. Te vas al plan de depuración de Castilla-La Mancha y te vienen, a lo mejor, 800 habitantes equivalentes para una pequeña depuradora que dices, bueno, pero ¿qué van a hacer aquí? Una de las cosas con las que hemos hablado con el Tutor es, digamos, proponer otras alternativas. No teníamos capacidad ahora mismo de planificar, por ejemplo, un plan de depuración, sino que lo que hemos hecho ha sido recoger la información y a partir de ahí hacer, digamos, un presupuesto teniendo en cuenta nuestro... Con sentido común, más o menos, alguna cosa lógica. Y no fiándonos de los datos oficiales, que es importante. Te digo que las cosas son un poco complejas. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, hemos propuesto hacer lagunaje. En vez de... O sea, en la zona de Toledo, que es una zona muy dispersa, que tiene poblaciones por todos lados, pero son muy pequeñitas, pues hacer un lagunaje sería una cosa bastante más, digamos, más económica. Más cobrante. Aparte, el problema, bueno, la problemática siempre hemos hablado, depuradoras que llegan y que se les da al ayuntamiento, luego no hay manera de ponerla en funcionamiento porque cuesta muchísimo. Claro. Bueno, pues muchas gracias. Si queréis añadir algo más. Venga, gracias. Bueno, yo reitero también la enhorabuena a Andrés, sobre todo, que nos ha dado una clase exacta de lo que es la economía de escala. Y, bueno, comentaros que si habéis visitado la zona y demás, y que me lo permita, Javier, algunas masas de agua, algunos ríos, nacen en las estaciones depuradoras de aguas residuales, sobre todo en los periodos fuertes de estiaje, lo cual es una importante consideración. Si habéis visto la directiva en marco de agua y plan hidrológico y demás, una reflexión que se está dando ahora mucho a nivel técnico y que me imagino que pronto pasará a nivel político, es que una directiva en marco de agua, una vez ya traspasada, dijéramos, el ordenamiento jurídico español, no tiene vuelta de tuerca y creo que, a nivel político, las nuevas directivas que se planteen, tanto potabilización, depuración, estado de masa de agua, etcétera, fundamentalmente en temas de agua, va a haber que pelearlas mucho en Europa antes de aplicarlas y demás. Por supuesto, no se puede comparar los riesgos europeos y la situación de los países, algunos de la Unión Europea, pues que están más cerca del círculo polar ártico, que nosotros que estamos en la zona sur de España, a 17 kilómetros de África, por el estrecho de Gibraltar. Con un clima, la Comunidad de Madrid quizá no sea tan eso, pero sí en la zona de Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía, yo lo calificaría casi de semidesértico, otros lo llaman Mediterráneo y demás, pero es verdad, así de claro. Hace ya muchos años, y Juan Antonio lo corroborará, el río Manzanares nace en la depuradora de viveros, pero ya desde los años 70, y bueno, pues eso es una consideración bastante importante. Y mi pregunta es muy sencilla, si habéis visitado la zona y demás, ¿se depuran el 100% de las aguas? ¿Por qué el agua a la altura del puente de la Nacional 5 o de la Autovía 5 a la altura del Parque Coimbra y demás está tan verde y demás? Por ejemplo, encontramos una depuradora en Google que no sabíamos de dónde venía, entendíamos que era privada, hay un vacío bastante grande, a partir de las depuradoras. Encontramos depuradoras que decimos, bueno, aquí está vertiendo gente y por lo menos ha puesto una depuradora privada, pero claro, habrá muchas que no... Tenemos un censo vertido también, en el que venían pues urbanizaciones, restaurantes que vertían, que haya un control, pues complicado. ¿No decía algo? Realmente el agua, cuando fuimos a la visita de campo, digamos, el agua no la vemos tampoco demasiado demasiado contaminada, o sea, no la vemos mal aspecto. Sí que vemos, por ejemplo, como aparecían en las fotos, bastantes basuras y tal, pero lo que es el aspecto del agua tampoco era demasiado malo. Por ejemplo, si en el arroyo del Soto, que estaba ahí al lado, donde vierte la depuradora, pues eso sí que tenía un peor aspecto. Esa, bueno, estaba, había un poco de espumas en la superficie, las piedras tenían como una capa negra y no tenía muy buena pinta, pero con lo que es el río Guadarrama no parecía demasiado mal. Pero claro, viendo los datos de los análisis, pues... Bueno, enhorabuena a los tres, me parece un trabajo muy interesante, muy curioso y que sale un poco de lo que hacemos normalmente. ¿Me vais a dejar que... David ha dicho que el río Manzanares empieza en la depuradora de viveros. El río Manzanares, cuando llega a viveros, trae 200 litros por segundo. De la depuradora de viveros, 3.000 litros por segundo. Es decir, que el momento que pasa la depuradora es agua de la depuradora con un poquito de agua limpia. Entonces, yo creo que esa planta, por ejemplo, pues tiene su mérito, porque todo el agua que está pasando por Madrid es el agua de la depuradora, no es el agua que trae el río. Pero, uno, otro dato curioso, o sea, habéis dado muchos datos, el desmadre de datos que hay, que notan informes, supongo que una depuradora no se habrán dejado ni acercaros y si te descuidas un poco te sueltan el perro, cuando realmente es algo que financiamos entre todos y es del ayuntamiento, o sea, te sueltan el perro y todo va muy bien y no te dejan ni asomarte a los vertidos. Cosa que esto. Pero fíjate, dentro de todo esto a mí ha habido un dato que habéis dado que me ha sorprendido, el que haya una serie de señores o de familias que, bueno, tienen unas condiciones económicas determinadas, se montan su chabuelita y dicen, pues mira, aquí al lado del río tengo sombra y mira que bien estoy. Eso, toda la problemática que queráis, pero lo digo a entender que lo hagan. Lo que no entiendo es cómo se puede hacer una inversión de cientos de millones, usted va a tomar pesetas, o de millones de euros de una depuradora que un día baja el agua y se inunde. O sea, cómo un canal de Isabel II, cómo una comunidad de Madrid construye una obra que un día llueve y te has quedado sin obra. Es decir, a mí eso, todos los tres madres anteriores, me parece muy bien, pero a mí es que ese me parece, bueno, de libro, de decir, de coa de manera. No, no, sí, sí. Oye, enhorabuena. Sí, sí, lo del... Sí, es esa obra la que supone que tendría que financiar a ACCIONA, que es la responsable de gestionar esa edad. Yo discrepo un poco contigo, porque ACCIONA en su momento construyó, no sé si la construyó él o alguna de esto, hubo una empresa que construyó la planta de acuerdo con unos proyectos que son del canal de la Comunidad de Madrid que han construido y ellos no han hecho un estudio de inundación ni mucho menos. Y si ACCIONA en este momento es el explotador y dice, oiga, yo exploto la planta. A mí que me cuenta que además tengo que cuidar el agua que tiran los angelitos. O sea, es más, el día que haya una inundación ACCIONA está en los juzgados de guardia con un tocho así de hojas haciendo una reclamación. Yo no sé si tú que el tema es así de simple. Otra cosa que nos ha costado mucho es definir quién es el gestor de la planta. Una cosa tan simple. Hay algunas, por ejemplo, Serranillo del Valle, una chiquitita Dama, de curación de agua de misterio, pero algunas no hemos encontrado. Sobre todo la de Toledo. La de Toledo ¿Quién la gestiona? Pero hay un tema que está clarísimo. ¿Quién es el responsable de la depuración? Y en España los responsables de la depuración son los municipios. La fábrica, la fábrica, pero de acuerdo con la ley de régimen local, etcétera, salvo que haya cambiado, los responsables de la depuración del agua son los municipios. Que después transfieran eso en el caso de Madrid a Canal 10, el segundo, etcétera, etcétera. Está muy bien, pero otra cosa es el gestor. Y yo supongo que tú vas al ayuntamiento y dices, oye, ¿quién lo está gestionando? Si es alguien que está pagando el ayuntamiento. Lo que pasa es que a lo mejor no la gestiona nadie, vamos. Muy bien. Bueno, yo como soy el último. Yo por mi parte pues daros la enhorabuena. Creo que digamos que somos los raritos como bien habéis dicho los que no hemos enseñado los procesos y tal, pero bueno, quizás todo empieza aquí. O sea, a partir de aquí hacemos, planificamos, se gestiona y luego ya se hacen los procesos. Pero empezamos aquí, ¿no? Y como veis, pues yo también siempre lo digo que España de momento está en Europa y en Europa pues tenemos una serie de directivas que hacen que Europa probablemente sea el lugar del mundo con mayor inquietud ambiental y probablemente a lo mejor viene de Noruega y a lo mejor realmente España a lo mejor nos tendríamos que pasar a África en vez de ser Europa, no lo sé, ¿no? Pero independientemente de eso, yo creo que como habéis enseñado, tenemos mucho, mucho, mucho que hacer aquí. O sea, que... Y lo único que hay que hacer es tener ganas y que nuestros dirigentes pues se pongan un poco y se ordenen y se dediquen a trabajar mucho en España porque hemos visto que en una de las zonas más evolucionadas de España con mayores recursos al lado de Madrid en un parque natural, justo es el río que nace en un reciente parque nacional, pues el río está muerto. Y el BIA es como el IWMP prima da siete puntos que eso es que hay una sanguijuela y una mosca. O sea, no hay más vida en el lecho del río Guadarrama. Bueno, la tortuga no puntúa. Pero os puedo asegurar, vosotros lo visteis, que allí vamos a hacer un muestreo de calidad de las aguas, de macroinvertebrados y para qué. Pero, sin embargo, es otro de los problemas que hay que es un espacio natural protegido. Es una red Natura 2000 y seguro me ha puesto mi cabeza a que si ahora tramitamos este proyecto de elaboración ambiental no nos dejarían hacer el dragado del lecho en esa zona porque vamos a hacer un dragado en un leak. Sin embargo, ese dragado es la retirada de... Pues bueno, no voy a explicar qué es, ¿no? El otro día me comentaban compañeros de la Confederación Hidrofía del Tajo que hace unos años hicieron una limpieza de toda la mierda bueno, de las lavadoras, etcétera, que hay en esa zona y pues estaba haciéndose ese proceso de limpieza quitándole todo y los niños salían desde las chabolas y les decían a los de Traxa que estaban limpiando perdona que te has dejado este microondas y se lo tiraban según estaban limpiando iban toncirando cosas a ellos o sea que al final la Confederación del Tajo ha decidido que no vuelve a limpiar eso hasta que no se vaya esa gente de ahí porque era se acaban riendo a la cara de ellos ¿no? por eso que nuestra España necesita también mucho trabajo mucha dedicación yo no puedo hablar de algunas cosas porque aparte como trabajo en el Ministerio pues no quiero hacer campaña electoral pero sí que os quería hacer una pregunta ¿no? porque habéis visto más o menos el tema de la depuración queda claro que se puede financiar pues a través de los que tiramos la mierda bueno voy a hablar con bueno de los que usamos perdón por eso de los que usamos los servicios del agua ¿no? pero en el tema por ejemplo de las actuaciones que encargabais a la Confederación del Tajo ¿de dónde puede sacar la Confederación del Tajo presupuesto para hacer estas actuaciones? hemos visto los presupuestos de la Confederación y dentro del desglose pues aparece que tienen unos ingresos de unos 14 millones de euros provenientes de los cánones de vertido más otros 4 millones más aproximadamente de multas entonces bueno como estas actuaciones están planificadas para un plazo de unos 4 años pues entendemos que es más o menos asumible para de cara a afrontarlas con cierta solvencia bueno las actuaciones eran en total 800.000 euros que no lo he comentado todo lo que se ha planteado venga entonces el dinero no es un problema ¿no? bueno en principio no debería serlo venga pues muchas gracias y enhorabuena pues enhorabuena bueno nada más quería quería en nombre de toda la EOI daros la la enhorabuena la última llevamos toda la mañana dándoos enhorabuena pero esta es la definitiva de verdad ya hemos terminado ya podéis descansar por fin después de tantas meses y quería agradeceros sobre todo vuestro esfuerzo y vuestro trabajo para nosotros es un orgullo que una promoción termine como vosotros me consta que habéis trabajado mucho no solo durante el proyecto sino durante todo el máster que habéis evolucionado un montón que habéis madurado profesionalmente y que habéis aprendido un montón de cosas que seguro que no son solo las que podéis encontrar en Google sino alguna otra cosita más quería agradecer desde luego a los profesores a los que están aquí y a todos los que no han venido por su trabajo no solo en los proyectos de hoy sino en todo el máster gracias a ellos desde luego siempre lo digo el máster es lo que es y desde luego a la gente que trabaja desde la escuela algunos de los que colaboran en el día a día con nosotros y que vosotros no veis pero fundamentalmente desde luego a Carmen a Sergio y a Merce que estuvo algún día al principio y que ha venido a apoyarnos en el final sin ellos seguro que vosotros no habríais terminado como habéis terminado hoy y bueno nada más desearos muchísima suerte en toda vuestra trayectoria a partir de ahora en lo personal desde luego y sobre todo en lo profesional seguid contando con nosotros ya sois antiguos alumnos de OI y eso la verdad es que crea grupo y queremos que participéis de él y bueno que sigáis en contacto con nosotros en todo lo que lo que necesitéis estamos a vuestra disposición y en todo lo que queráis y de verdad quered cosas porque podéis ya lo habéis visto mientras estáis aquí podéis colaborar con la escuela recibir formación continua ayudaros en vuestro desarrollo profesional y en vuestra empleabilidad y bueno a ver si algún día podemos contar con vosotros no solo ahí sino también aquí como profesores desde luego para nosotros sería el orgullo completo y yo creo que nada más nos vemos el día 18 en la clausura el 18 a las 7 y media no sé si eso ha llegado pero si no os llegará hoy o mañana la invitación a la clausura del curso y bueno nada más que descanséis muchísimo en verano y menos después porque será buena señal de que estaréis trabajando mucho Carmen quieres decirles algo nada yo poco poco ya que deciros daros de nuevo la enhorabuena agradecer también a los profesores a los tutores que están aquí que representan además todos los yo creo que más o menos todos los ámbitos que habéis visto a lo largo del máster desearos mucha suerte en vuestro futuro profesional a todos y cada uno de vosotros y agradecer muy especialmente también a Juana a Sergio y a Merce su trabajo y su apoyo desde el primer día y daros también las gracias a vosotros por todo lo que nos habéis ido también transmitiendo durante todo este año para todos juntos mejorar día tras día también el máster y bueno sin más yo creo que nos merecemos todos sobre todo vosotros que vayamos ahora a celebrarlo así que nada gracias a vosotros